¿Qué hay banda de YouTube? ¿Cómo están? Aquí grabándoles otro video más de Minecraft Vocation y su versión 0.10.0 en iOS. Como ven, estoy jugando ahorita en iOS y bueno, vamos a crear un mundo survival, así siempre, para avisarles y decirles banda. Este, bueno, tengo pensado hacer la serie de era Minecraft, pero ahora la voy a hacer en Android, nada más, tengame un poquito de paciencia para agregar los mods necesarios para traerles el episodio piloto y vamos a estar jugando la versión 0.10.4 nada más necesito también rotear la tablet que ya les he enseñado aquí en el canal igual si no la han visto, vayan a ver el video que les voy a dejar aquí debajo en la descripción y bueno este, cosas que he buscado y he encontrado este, cosas muy buenas para Android de hecho no pensaba que fuera tanto así pero ya estoy preparando la serie ya estoy preparando la serie, los mods ya estoy viendo que, que mods vamos a implementar en esta nueva serie de era Minecraft y bueno, para después traerles el episodio piloto que va a ser el episodio de prueba viendo todos los, los, este lo, lo que vamos a estar trayendo, entonces hay mods buenos, todavía no quiero decir nombres porque, este como ustedes saben la tablet que tengo todavía no la he podido rotear entonces necesito hacer root para poder comprar la aplicación de SSR, creo que se llama SSR Pro para poder grabar la pantalla entonces ya grabando pudiendo yo grabar la pantalla ustedes van a ver el primer video que tengo ya casi planeado de que es lo que se va a tratar que va a ser este de simples mods para después, este hacer el episodio piloto que, que se los voy a estar haciendo para que ustedes vean que, que va a estar muy buena la serie va a estar buena la serie la tengo pensado hacer, este un poco diferente a lo que fue la primera temporada ustedes sabrán que la primera temporada estuvimos jugando con mods pero mods muy sencillos el cual fue fue los mods de de teletransportarse el comando single player comando el mod de correr también estuvimos jugando con ese mod y bueno este esta serie va a ser un poco diferente porque un poco diferente porque vamos a estar jugando en android pero yo la verdad va a ser mi primera vez que juego en android de hecho he estado jugando un poquito modern combat 5 pero se me hace difícil banda porque? porque estoy acostumbrado a jugar en el iphone que la pantalla ustedes saben que en el iphone la pantalla es realmente chica entonces al jugar en una pantalla grande se te hace muy difícil más bien realmente difícil porque es la pantalla más grande los botones están un poco más lejos al momento de configurar los botones son más grandes no me los deja ser más pequeños por el cual este también es algo difícil pero quiero traer una comparación del rendimiento de esa tablet con el ios este como ven esa tiene core no se que y bueno este ya ustedes van a estar viendo esos videos próximamente que ya pueda hacer yo el root a la tablet este hoy van a ver un contenido diferente en el canal de hecho van a ver juegos nuevos que vamos a estar trayendo no van a ser comentados pero van a estar viendo juegos nuevos el cual el último que subí fue Kinectimals un juego diferente a lo que es este el sistema operativo el día de hoy trajeron con con Android con Android de hecho con con Microsoft entonces un juego en ios con Microsoft realmente es algo extraño pero bueno ya ustedes ya lo pueden ver ya pueden ver ese video el cual también este es el último que he subido hasta ahorita después de este video sigue otro juego nuevo que vamos a estar trayendo la serie de ese juego vamos a ver hasta donde puedo llegar para que ustedes puedan este descargarlo porque ese juego es de paga entonces ya les voy a dejar bien todos los datos en la descripción de ese juego que ustedes van a estar viendo más tarde y también otra cosa que me gustaría decir este si alguien sabe del root para las tablets de hecho he intentado he intentado con varias cosas este aplicaciones de la que te dan ahí mismo este de la que puedes descargar para hacerte root pero ninguna aplicación me sirve he intentado con la computadora tampoco lo soporta y he intentado en una página de internet que también te dan no sé cómo se llamaba la página no recuerdo la verdad ahorita pero esa página te da una opción de cómo hacer el root tanto en inglés como en español y resulta que esa página dice que esa tablet aún no ha sido soportada en root entonces no sé si alguien sabe banda si alguien sabe igual déjenme en la descripción este aquí debajo les voy a dejar el video donde yo estaba cómo cómo jugar en android y si alguien sabe pues igual me agradecería mucho me ayudaría mucho para poder empezar ya la serie de era minecraft ya estoy empezando con los mods ya estoy empezando a probar los mods que quiero traer este va a ser una serie muy buena nada más tenganme un poquito de paciencia mientras sea este aparece la actualización ya está todo aunque 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 este aquí en minecraft voy a estar jugando aquí en ios pero en los juegos del hambre entonces ya parecer el servidor está un poco más estable que también luego les voy a hacer otro video conforme los juegos del hambre para ver los servidores que servidores están funcionando mejor para poder jugar y y otra cosa otra cosa que se me andaba olvidando también decirles este es que aún no ha salido ningún mod compatible para esta versión en ios que también he estado intentando hacer este lo que es intentar poner algún mod de los que ya teníamos antes para aquí para ios por lo menos que fuera el mod de correr pero como ven todavía no está disponible y bueno otra cosa este el mod bueno para no sé si recuerdan que yo les hice que se llamaba mod loader ese esa aplicación de mod loader para aquí para ios está disponible y pueden correrla perfectamente no sé si recuerdan que hasta les hice un botoncito más pequeño para que ustedes lo puedan poner ya es compatible con la versión 0.10.4 pero no les he hecho el video porque ustedes saben que simplemente tiene nada más dos o tres mods el cual puedes brincar puedes correr más rápido y bueno serían las únicas opciones que nos ha dejado pero vamos a esperar a los que a los que están implementando los mods el cual no recuerdo como se llama para poder este traerles ese revisado de mods que espero sea pronto y como no ha salido nada banda por eso no les he traído nada igual esperamos una textura nueva este con shaders ya con las sombras que se vean un poco mejor voy a instalar esa textura para ver si puedo correrla bien en ios si la puedo correr bien en ios bueno voy a traerles voy a traerles su review el cual ustedes saben que android todavía no se si vieron eso no se si vieron un pequeño bug el cual el puerquito se veía negro no se si alcanzaron a ver el puerquito que se veía negro ovejita 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 ven acá verde vaya golpe vaya golpe que se mete agarramos esto muy bien ah no lo puedo agarrar si ya lo agarré ya lo agarré y bueno banda hasta aquí voy a dejar este video de hoy el cual espero les haya gustado un simple repaso de lo que ha sido minecraft poke edition y lo que vamos a estar trayendo próximamente para que ustedes estén al pendiente entonces va a ser la serie realmente va a ser impresionante banda nada más que tenganme un poco de paciencia para poder empezar bien este eso pero va a ser muy buena la serie van a ver que si van a ver que si va a ser la serie realmente bien nada más hay que que me tengan un poco de paciencia para poder yo traerles bien la serie nada más que no se no se me desesperen banda no se desesperen ponemos eso y bueno banda hasta aquí voy a dejar este video de hoy el cual espero les haya gustado recuerden compartir con tus amigos darle like comentar cualquier comentario yo lo saben que yo lo leo y bueno esto me encantó esto se ve realmente bien aquí en IOS se ve un poco mejor no se ustedes que piensan pero a mi se me hace un poco mejor esta vista aquí en en IOS verde que hice no tengo idea agua animada le quité el agua animada miren como ven se empieza a hacer de noche y bueno banda hasta aquí voy a dejar este video recuerden si alguien sabe hacer el root para esa tablet me encantaría que me dijeran y me dejaran ahí comentado sabes que así se hace realmente estás muy noob y si la verdad si en Android no se nada aquí en IOS siempre he estado en IOS tengo años en IOS y bueno banda hasta aquí este video de hoy el cual espero les haya gustado recuerden nos vemos en otro video y próximamente en la serie de Era Minecraft y bueno banda ¡VAMONOS!